y ahora sí vamos a conocer a victor y quien ya le conoce a me lo presentan victory es reconocido como la estrella de seis puntas que es también conocida como la estrella de david es la estrella de la victoria como ya vimos de lo superior sobre lo inferior y es justamente a lo que nos remite el número 6 el número 6 es el número del servicio donde quiera que vean el 6 es el servicio a la humanidad y en este caso lo que ocupa el ser humano o el servicio a la humanidad es el yo superior sobre el yo inferior o gobernando dominando llevando su luz para que el yo inferior ya deje de pasarla mal el victory este está aquí completito y nos da una descripción lady rowena dice él lleva puesta una espléndida vestidura ceremonial blanca ceñida con un cinturón de oro y sobre su frente una corona de laureles de la victoria de resplandeciente y gloriosa luz dorada como brilla la luz en sus hermosos ojos durante el servicio del santo aliento cuando entra en la llama y respira sobre ella el poderoso victory queda completamente absorbido en la luz de la victoria a tal punto que resulta apenas visible incluso para nosotros entonces la llama compuesta por diminutas coronas de la victoria avanza hasta rodear toda la tierra o sea el patrón electrónico de la llama son las coronas de laureles doradas y él es un maestro de tanta luz que usualmente pues solamente se le ve como vestido de luz o sea es tanta luz que solamente pues se funde en esa luz esa luz victorio cuando el ser humano lo invoca entra por el corazón del ser humano por donde entra la vida infinita es donde entra la luz de victoria y se dice algo hermoso que cuando uno piensa en victoria entra en el corazón de victoria y al mismo tiempo victoria y entra en tu corazón y eso es el llamado el jardín de victoria o sea victoria es es un jardinero experto y nos dice que nuestra vida y que tratemos nuestra vida como un jardín esto les va a parecer también muy conocido por una parábola de jesús donde él hablaba de la hierba mala y en este caso que tendríamos que hacer nosotros con la hierba mala de ese el maestro jesús para arrancarla pero tienes que esperar a que salga porque si tú quitas cuando la hierba está apenas saliendo no sabes si es hierba mala o hierbabuena entonces tienes que esperar a que crezca para poderla cortar es parte de los tiempos en los cuales estamos viviendo si se dan cuenta donde parece que todo está alterado alborotado pareciera que esté hay mucha discordia y demás y no siempre había sido esa discordia o había hasta más pero el punto es que ahora se está saliendo para que la podamos ver y la podamos podar la podamos quitar es ahora que nadie puede mentir sobre sobre las cosas de la vida pues el odio a una persona por más que diga que es amorosa se le ve el odio a una persona rencorosa se le siente es él no lo puede ocultar pues es que eso ya se ve para que un jardinero en este caso ustedes que van aprendiendo esto lo pueden lo corten y por eso andamos con el exorcismo y la gran invocación todo a cada rato para arriba y para adelante para atrás y así alguien anda si se pone medio rarillo ya le salió la matita corta la no te esperes a que crezca más no te esperes es justamente el trabajo interior el que corresponde también recuerden que estamos en el tiempo de acuario acuario es el aguador y el aguador es el jardinero nuevamente que lleva el agua hacia las matitas a las plantas que si quiere que crezcan la prosperidad la salud del amor la fe la paz ponerles interés ponerles amor dedicarse a ello justo para que crezca el bien en tu vida entonces victory nos ayuda a crear el jardín de nuestro corazón y nos permite que vayamos también a su jardín para que habitemos en él dice lady rowena o el corazón del amado victory es el foco de la victoria que eleva toda vida a la libertad ya la victoria divina o sea cualquiera que va al corazón de victoria piensa en victoria recibe la victoria divina en ese mismo instante dicen que cuando se habla de victoria o él o se lee en sus textos o se piensa en él una persona se libera en ese instante en el planeta exacto entonces ese jardín nosotros necesitamos estarlo trabajando consistentemente estarlo podando cultivando delineando ustedes saben que existe el oficio de la jardinería pero hay personas que se dedican a ese oficio de manera espiritual justamente en el trabajo del cuidado de ese jardín está el cuidado interior entonces si viéramos el dominio del yo divino sobre el yo inferior estamos trabajando sobre sobre ese jardín y como es adentro es afuera y como es afuera es adentro es así que nosotros podemos si quieren meterse a un curso de floricultura jardinería y sus derivados qué te parece uriel aquí bueno entonces dice el amado victory han venido al jardín de mi corazón y me han aceptado en el suyo sirviendo en la victoriosa realización del plan divino para la tierra y sus evoluciones eso es lo que ocurre en el jardín de victory la victoria para ti y la victoria para todos como dice el dicho verdad arriba yo mi apá y la chona todo todos logran la victoria todos triunfan muy bien entonces victory puede habitar en tu corazón y eso es parte de tu conciencia crística y eso es parte de ese logro crístico dentro de ti podemos decretarlo si les parece bien yo soy invocando a victoria como el cristo dentro de nosotros reconociendo su gloria a la cual nos arrodillamos y rendimos nuestro ser inferior caminamos ahora por la tierra con las túnicas de la victoria llevando la luz a los habitantes de este bello planeta gracias padre que así es entonces hay esperanza para todos todo mundo tiene posibilidad de recibir la victoria de su vida yo pienso actualmente mucho en los jóvenes verdad en urino porque todavía no es tan joven pero no es que hoy me dijo que que si cuando era joven yo este libro y somos todos jóvenes por favor pero piensen ustedes en las nuevas nuevas generaciones ellos vienen justo ya con la metafísica flor de piel obviamente este no aceptan el mundo como lo ven ven el mundo lo que hay del mundo y dicen guácala no voy a trabajar en eso no voy a seguir los patrones estándares el odio con el que vive esa gente no voy a creer lo que esas personas me dicen si me explican comprender es ciertas cosas pero ellos viven sobre el propósito sobre el propósito interno y son es la sexta raza y la sexta raza sola bien solamente viene a vivir aquí en el cristo esa es su razón de ser de vivir de existir y a través de eso todo lo demás por añadidura como vimos acá pero es que ustedes si conocen ahora el jardín de victory piensen en todos aquellos seres que pueden estar viviendo una confusión en su vida una crisis existencial un momento donde no se hallan o nosotros mismos para eso está justamente este este desarrollo y ponernos allí pues para trabajar en ello todos tú ya sabes sobre todos tus compañeros de escuela les vas a hacer un servicio se llama el servicio de victory cada vez que victoria habla alguna parte de la vida es liberada o sea cada vez que se pasa más tiempo en esto hay seres que se están liberando y eso es así está mal que lo diga así pero es como si estuvieran hipnotizados como si tuvieran así la nata mental así que les tapa y entonces conforme se va liberando se va liberando se va liberando van viendo y hay más posibilidades hay una mejor vida hay acceso a algo y entonces ya nada sacan la cabecita pero mientras cada vez nosotros trabajamos y viene la luz y la victoria de la luz va reduciéndose la condensación de negatividad y entonces ya tienen los brazos libres y dicen ah puedo hacer cosas se les libera hasta que pueden liberarse completamente de toda esa discordia y salir y salir a manifestarse por sus derechos y decir como lo hacen las mujeres este yo soy libre yo tengo derecho a exigir yo tengo derecho a vivir libre como le hacen en las personas en las comunidades de distintas identidades de género que dicen yo soy libre de expresarme sexualmente y salen allí también este los hombres domesticados que dicen yo soy libre de que me peguen con el sartén y todo mundo busca la libertad y se libera oye y este y esta libertad viene justamente a través de este servicio cada vez que se leen sus palabras se liberará a alguien entonces es lo que estamos viendo también de las sociedades este no aceptando autoritarismos y discordias y cosas que se le impongan desde el ámbito de la autoridad ni nada de eso todo eso tiene que ver con la libertad entonces vamos a proceder con este servicio de victory entonces dice el servicio comienza así enfoque en su atención en la presencia yo soy y en la llama de sus corazones vamos a tomar un instante para pensar en el fuego interno y nuestra presencia divina y ahora envíenle su amor al poderoso victory envíale tu cariño tu aprecio tu amor todo lo más lindo de tu vida y siente ahora como te reviste de su presencia luminosa cargándote de pura luz con su victoria y con el poder del gran silencio y ahora puedes decretar silenciosa pero constantemente la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía y ahora mientras caminan entre la gente si observan una situación en la que alguien necesita más luz toquen a esa persona en la medida de lo posible y díganle en silencio la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en esa persona que puede estar en alguna confusión en alguna apariencia y hazle el servicio de victoria diciéndole la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en algún paciente que necesite sanación y recuperarse y dile la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en un pueblo que necesite liberación que necesite liberarse y decrétale interiormente la victoria es tuya 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 dice este es un ser sencillo pero enorme servicio cada vez que lo hagan la fuerza acumulada aumentará y se expandirá en ustedes a cada vez que lo practiquen el logro victorioso en ustedes pues va a crecer para que se lo puedan dar a otros y así es justamente que cada vez que hagan este servicio de victory la victoria que decretan en silencio se manifestará la victoria que merecen será de ustedes y la victoria que desean para los demás será de ellos gracias padre dudas si las hay cerramos la actividad del día de hoy si les parece bien haciendo esta práctica de la donación estas actividades no se cobran se sostienen con la donación voluntaria y libre de los participantes que de algún otro modo pues retribuyen por estas enseñanzas y hacen que más personas también puedan tener estas enseñanzas aquí en jalisco disponibles te escucho doctora